Obviamente el museo forma parte de estar en un sistema mundo, nadie puede vivir solo en estos momentos. También sabemos que hay una fuerza del mercado fortísima, este mercado por adquirir un tipo de obras, por valorar un tipo de artistas, este mercado es global y por consiguiente el único modo o uno de los modos en que se puede crear una estructura con un cierto músculo que pueda oponerse a este dominio general de un mercado que es global, es creando un tejido de redes. Un tejido de redes, todo el mundo habla de red en la actualidad, que no tiene tanto que ver con elementos de producción, sino que tiene más que ver con elementos de conocimiento y por consiguiente el entrar en una estructura que permita afianzar este trabajo global en redes para nosotros es importante. El que se haga hasta ahora lo hemos hecho básicamente a un nivel presencial, a un nivel donde existe una serie de archivos, existe una relación entre museos, pero la parte digital es importante. Es importante, por un lado, porque permite el acceso global. Es importante porque en la época actual, a diferencia de otros momentos de las instituciones museísticas, donde parecía que la importancia de un museo se valoraba por la propiedad, por los tesoros que acumulaba, en estos momentos la importancia de un museo viene determinada por la cantidad de relatos y la relación que estos relatos permiten. Para ello, la creación de una red digital es importante. Luego hay un tercer aspecto que también me parece interesante, que ya no es solamente lo digital, es lo digital con lo virtual, con la palabra Bellas Artes o con la palabra Arte. Hay un elemento anacrónico en esto que estamos haciendo que ya me parece interesante. Si uno de los problemas de la modernidad o del modernismo era esta especie de utopía de fetichismo de la mercancía, de la industria, de la tecnología, que de algún modo en la sociedad actual viene continuado a través del fetichismo de los iPhones, de esta especie de promesa de felicidad por estar continuamente conectado, el hecho de que nosotros sí entremos y entramos porque no puedes estar fuera en este mundo digital, de comunicación, de educación virtual, pero que se haga a través de Bellas Artes, que se llame Grado de Bellas Artes, a través de algo tan anacrónico como sea el arte, que tiene algo todavía de material, tiene algo de inexplicable, tiene algo que tiene que ver con los afectos.